Si tienes una biblioteca con jardín, lo tienes todo. Tizzerón. Un libro es la arma más efectiva contra la intolerancia e ignorancia. El viaje más largo empieza con un solo paso. Si només leyesis los libros que tothom están leyendo, només puedes pensar el que tothom está pensando. Haruki Huracán. Si. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Emily Dixon. Un libro es un sueño que tienes en tu mano. Neil Gaiman. Un sueño que tienes en tu mano. Un sueño que tienes en tu mano. Uno. Paso ya depende de eso.